Sabe a veces mi almohada madrugada Si él no está solitaria en mi cama Si me ama, ¿por qué se va? Es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero no carece Estoy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Que se mentió de mí, que se ve a flor de piel Qué curioso, siempre juntos Él con alguien, yo con él Se me escapa de los dedos Medio ángel, medio cruel Es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero no parece Me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, pero puede ser Eres algo cálido Es algo íntimo ¡Oh, oh, oh, oh! Más la piedra 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 Maritambona Esmalario Esmalo Esmalo Maritambona 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 Gracias por ver el video.